Todos los domingos Todos los domingos Todos los domingos Todos los domingos Todo este dinero que doy cada ocho días Se lo que da el Padre O a su economía Pues saca dinero en nombre de su Dios Con estas imágenes no tendrás la salvación No existe tu Dios, no existe la salvación No existe, no existe, no existe tu Dios No existe un lugar donde pedir perdón No existe un paraíso donde todo es amor No existe tu Dios, no existe salvación No existe, no existe, no existe tu Dios No existe un lugar donde pedir perdón No existe un paraíso donde todo es amor No existe un paraíso onda No existe un paraíso donde perdón